¡Hey gente! ¿Qué tal? Yo soy Heslo Walsel y hoy estamos aquí en el centro de Aguascalientes. Vengo con mi outfit de tío, listo para la carne asada. Vamos a hacer que las personas quemen a sus ex. ¡Acompáñenme! Amiga, quema a tu ex. ¿Cuál del lado de mí o cuál? ¡Ah! Decía que se iba a... por mi culpa, pero cuando lo corté, dijo que yo le estaba rogando. ¿Cuántos años tenían los dos en ese entonces? Tenía como 13. A esa edad sí dices pura mensada. Se le perdona. ¡Cortí igual! Ahora te estás quedando con alguien. Sí. ¿Qué le mandarías? ¿Qué le dirías a esa persona con la que estás quedando? Que se pongan las pilas porque no le voy a estar aguantando sus cosas. A ver, ¿cómo es? Es que dios. Le decía, le dejo de hablar esta semana, pero mañana le respondo la historia. Y luego la vuelvo a gustear. Y luego le vuelvo a hablar. Y yo... A ver, gente, le decimos todos en los comentarios, le digo yo. Esa ya es una red flag enorme. Amiga, quema a tu ex. Me hacía verla mala, me hacía tener yo la culpa de todas las peleas. ¿Qué le dirías si lo tuvieras aquí enfrente? Pues no le deseo el mal, pero pues que encuentre a alguien, ¿quién sí lo soporta? ¿Tú ya tienes novio? Estoy conociendo a alguien más que nada. Ahorita mis papás no confían en él porque es de otro estado, es mayor que yo. Es que los foráneos son... eso es lo que vienen, ¿eh? Por las de 16. Quema a tu ex. Él era novio de mi mejor amiga. A mí me gusta desde un principio y la cortó por mí. Entonces, la quemada eres tú. Tu hermana rompió una relación. Unas palabras para tu amiga porque le bajaste el novio. Perdón. La neta, sí se pasó de lanzado. O sea, era una persona como que yo pagaba todo y el güey le valía. O sea, y hasta después me enteré que estaba conmigo por interés. ¿Trabajaba ni nada? Sí trabajaba, pero pues se hacía pico. Es que la borraba. Él pensaba futuro. Tú pagabas lo de ahorita y yo creo que él estaba borrando para una casa o algo así. No creo. Me ganaba por dos años. Ah, sí se pasó entonces, ¿eh? Mándale unas palabras. No, pues... Ojalá te vayas de Aguascalientes. Pero lo dijo sonriendo, güey. Entonces no se escucha feo. Amiga, quema a tu ex. No tengo. A ver, ¿quién te dio esas rosas? Un amigo te dio rosas. Que llegó una niña. Hay que apoyar la economía. Mira, tu amigo va a ver esto y créeme que se le va a romper el corazón. Mira, te voy a ahorrar una conversación con él. Él te quiere. ¿Qué quieres? Pues sí, güey. No mames. Pues bueno. Mándale unas palabras a ese amigo. Muchas gracias por las flores. Carnal, ahí no es, güey. Ahí no es, ¿eh? Carnal, quema a tu ex, güey. Este, no. No se me ocurre, no. Ya vi por qué cortaron, güey. Cuídate mucho, perro. Quema a tu ex. No. ¿Por qué no? Es él. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Por qué habían cortado antes? Por unos mensajes. Tú le cachaste mensajes a él. ¿Y vas a regresar con él? A ver, lo dicen ustedes, le digo yo. Está con él, vamos a ver su punto de vista. ¿Cómo le hiciste, güey, para volverla a convencer? Le tuve que ir a pedir perdón con unas flores. Unas flores y se arregló el problema. Más cosas. Sí, te hizo más drama, me imagino, güey. Sí. A ver, ¿y por qué lo perdonaste? ¿Vale tanto la pena? Sí, es que lo conozco ya desde unos cuatro años. O sea, ya es muy fuerte el vínculo que tenemos. No, bueno, pero solo fueron mensajes, güey. O si llegaste a... No, solo pegué con los mensajes, pero no, no, fue bien. No pasó ni una salida, pasó. Porque te los cachó, si no se hubiera pasado. Sí. Dense un beso para finalizar este clip. Es que me muero de amor si no estás. Qué bonito. Quema a tu ex. Se escuchará fuerte. Una vez fuimos a pistear. Cuando veníamos de regreso, veníamos en un carro y se bajó y me vomitó ahí abajo, güey. Si ve este video, se va a acordar, güey. Ella se va a acordar a qué te apestaba, güey. Por algo se guacareó, ¿eh? Chale, me humilló. No, güey, es que venía peda, güey. Amiga, quema a tu ex. Es bien rogón. ¿Te sigue rogando? Da lástima, como quien diga eso. ¿Qué le dirías? Mándale unas palabras. No, pero es que... Es que chingas. Quema a tu ex. Ay, no. Ay, ojalá te vaya bonito. Ojalá te vaya bonito. Y gente, ese fue el video de esta semana. Espero que les haya gustado. Les recuerdo que me sigan en mi Instagram, que es donde aviso cuándo y dónde voy a estar grabando para que salgan en el siguiente video. Y déjenme en los comentarios ustedes por qué quemarían a su ex. Yo soy Eslo Wolse. Los quiero muchísimo. Adiós.